Hola familia bonita, ay cuánto tiempo sin pasarme por aquí. Bueno, hoy como habéis visto por el título traigo una novedad de Mercadona, es su nueva paleta, la doce. Es una paletita que tiene colores muy tipo otoñales, pero también muy de fiesta, de noche. Me ha gustado muchísimo, estaba por Mercadona comprando la comidita de la semana y la he visto y me ha hecho ojitos y me la he tenido que traer. Me ha gustado muchísimo este tipo de colores, así que me he hecho este maquillaje. Si queréis ver cómo lo he hecho y cuál es mi impresión final sobre la paleta, quedaros a ver el vídeo. Os voy a hacer swatches de todos los tonos a ver qué tal pigmentan, pero ya sabéis que una cosa es como pigmenta en la piel y otra muy distinta cuando ya empiece a trabajar con ella. Pero bueno, os dejo los swatches. Mirad qué cosa más bonita. Son tonos muy combinables entre sí. Y ya la última fila, yo creo que los swatches que estoy haciendo no le hacen justicia. He ampliado un poquito la cámara para que veáis bien las sombras, cómo pigmenta, cómo se aplica y cómo van quedando. Voy a sellarme un poquito el corrector que me he aplicado en el párpado con esta sombrita. Me he puesto aquí un poquito de cinta para que salga lo más perfecto posible. He hecho en falta en la paleta, he hecho en falta un marroncito más oscuro o incluso un negro para hacerme lo que es la V externa. Así que de las más oscuritas que veo aquí que no tenga shimmer, que no tenga brillito y que sea mate, la una de las más oscuritas creo que es esta. Así que voy a hacerme lo que es la V externa. Y a la vez me hago como una especie de jetline. No lo voy a hacer muy grande porque ahora me voy a dar una vueltecita por aquí por mi barrio y no es plan ir maquillada un miércoles como si no hubiese un mañana. Oye, que cada una puede hacer lo que quiera. Pero quiero aprovecharlo, ¿vale? No quiero luego tener que quitármelo porque voy muy exagerada. Con otra voy a difuminar un poquito hacia adentro. Por ahora la sombrita va bien, ¿vale? Pimienta bien. Estoy intentando que salga lo más parecido posible. Para la cuenca podría elegir este o este. Estoy en duda. Este me parece un poquito más oscuro, así que voy a utilizar este para hacerme la cuenca. Y conecto con la V externa. Por ahora muy bien, ¿vale? Son fáciles de difuminar. Y bien. Polvoriento es una cosa normalita, ¿vale? La calidad que tiene Mercadur. Para la parte central del párpado voy a utilizar esta. A ver qué tal funciona. No llego hasta el lagrimal, ¿vale? El lagrimal lo dejo para ponerle otra sombrita. Aplicamos a toquecitos con un pincel planito. Esta paleta la vi y me gustó muchísimo la tonalidad de colores que tiene. Es verdad que le he hecho en falta un color maroncito más oscurito y un negro. Pero bueno, como siempre tenemos paletas, muchas paletas, seguro, pues podemos suplirla y buscarla en otras paletas que tengamos. Voy a intensificar un poquito la V externa que hice antes. A ver, con este color era. Se ha pegado un poquito. En la parte interna del ojo voy a poner esta un poquito a ver qué tal funciona. Con un pincelito plano y chiquitito. Cojo. Hay muchos colores que son muy similares, ¿vale? Eso estoy notando que aunque parezcan en la paleta que son distintos, luego puesto en el ojo hay poquita diferencia. ¿Veis? Esta y la anterior apenas se aprecia la diferencia. Apenas se nota la diferencia. Voy a intensificar un poquito en el centro del párpado con esta otra que es más amarillita para así probarlas todas. Le doy la vuelta al pincel. Esta es más dorada, más amarilla. La verdad que ni estos colores así dorados, marrones, me gustan mucho. Soy mucho de este tipo de maquillaje. Pero ¿veis? Estas tres, esta, esta y esta, juntas, apenas se notan las diferencias. Y para esta zona de la ceja voy a utilizar este, que es un color piel como un poquito irisado, con un poquito de brillo, pero muy muy sutil. Pongo otro pincelito plano, un poquito de polvorienta, pero vaya, no pasa nada. Y le doy, ¿veis la diferencia? Y le doy un poquito de brillito, de un colorizado. Aquí también. Y a la vez, lo pongo así, voy quitando el corte que pueda quedar. La paleta vale 8 euros, ya lo habré puesto por algún lado. Y son 20 sombras. Está bastante bien. Voy a intensificar la línea, la V externa, y hacer una especie como de edge line, con este colorcito marroncito, que tiene un poquito de shimmer o un poquito de brillito. ¿Vale? Con un pincelito voy a intentar intensificar un poquito esta zona. Ya que no tenemos un marrón chocolate, pues lo voy a intensificar con esta. Ya que igual. Que si no se van a quedar los colores todos muy similares, y así al menos pues pruebo la máxima posible de sombra, lo que pueda en este maquillaje. La verdad que me gusta, ¿vale? Estas paletas me gustan. Yo hacía mucho tiempo, mucho tiempo que no compraba paletitas, porque las que salían no me llamó la atención, o veían que eran similares a otras que tenía. Pero este me ha hecho ojitos hoy en el Mercadona. Y digo, bueno, pues me la voy a comprar, la voy a probar. ¿Que no me gusta? Pues bueno, son 8 euros que pierdo. No es mucho, en realidad. Iba a dejar así ya el maquillaje, pero no me resistía a utilizar una de estas dos de purpurina. Así que voy a utilizar esta, que es un color así, teja, rojizo, muy bonito, para debajo de la línea de pestaña. A toquecitos. Y ahora está cayendo un poquito. Pero se adhiere bien. Las sombras me han sorprendido gratamente. La verdad es que han sido muy fáciles de aplicar, súper bien de difuminar. Colores muy bonitos, muy ponibles, muy llevables. Bien para un look más sencillo de por la tarde, o con un poquito más de, le ponemos ya esto de glitter, le ponemos más shimmer. Y la verdad que unos colores muy bonitos, muy bonitos, al menos bajo mi punto de vista. Muy ponibles. Y luego, o sea, apenas, apenas hay esfuerzo para difuminarla, son fáciles de difuminar, quedan bonitas, no quedan parches. Me ha gustado, me ha gustado muchísimo. Un poquito polvorientas, pero ahora, también hay sombras de otras paletas, mucho más caras, y también son polvorientas. Así que para eso, eso no es un problema. Así que mi operación final, es que me ha gustado muchísimo, merece mucho la pena. 8 euros bien invertido. Cierto es que veo que le falta un colorcito marroncito para hacer aquí un poquito más de intensidad en las sombras, y también un negro, una sombrita negra. Pero esas sombritas, ya sabéis que están en muchísimas de las paletas que tenemos en nuestra colección. Así que genial. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Son colores muy bonitos, muy vibrantes. Hay mate, hay irisado, hay purpurina. Genial. Así que mi valoración es muy positiva. Si os gustan este tipo de tonos, ir a por ellas.